Entre primera y segunda le llegó Iván Castillo y se produce al lado por la vía 4-3 Tira y tirándola al tercero y es mochado El batazo de Fly profundo al Prado Central pero ya le está llegando Liberato Y la captura para terminar la entrada Línea de gesta al Prado Central El batazo, buena jugada de Castillo, se la pasa el torpedero y se produce al lado Tira y tirándola al tercero y es mochado Navarretto saca batazo al Prado izquierdo, le está buscando hacia atrás Nelor y la captura La pelota va de hit al Prado Central Sencillo para Luis Liberato Línea fuerte al Prado Central y está Liberato, hace la jugada Strike cantado el tercero y es mochado, buen corredor El rolling por segunda, Prado tiene que ser en primera, siguió para tercera, va a disparo al corredor y es esperado Luis Liberato Por el short, le llegó Willy Castro y se la pasa Iván Castillo para terminar la entrada Tira tirándola al tercero y es mochado Matazo de fly profundo para Rayfield La bola atrás, le está buscando mente y mesa allá en la zona de seguridad y hace la jugada Alto el picheado, la cuarta mala y transferencia para Nelly Rodríguez Línea para el Prado derecho, la bola pica De frente a Willy Castro Por la vía 63, pero le tocó a un niño por suerte Llea a Willy y llegó de piconazo, buena recogida Afuera la cuarta mala y hay transferencia para Melky Mesa Línea fuerte de hit para Rayfield Allá cortando la pelota Bonifacio, va para segunda Hasta tercera está llegando Melky Mesa Línea fuerte de hit a Rayfield Viene una para la goma, viene también Willy Castro anotando Hay hit, remolcador para Josh Naylor Wilkins saca batazo de fly entre Rice y Central Fue Naylor, va al disparo al corredor y llegó quieto La pelota está en el Prado Central Siguió para tercera, va al disparo al corredor y llegó de cabeza El batazo por tercera, la pelota va de hit al left field Se empató el partido, Liberato va doblando rumbo a segunda Ya tiene problemas al country, está llegando Hay doble remolcador para Luis, Liberato se empata el juego a tres Resulta y pasó el bate Ray tirándolo al tercero y es ponchado, completa Wilkins con el disparo al iniciarlo Dominado el primer lanzamiento del fly que ya espera Iván Castillo Fly al Prado Central Viene hacia adelante, Liberato, una más Línea fuerte para el left field, la está buscando Naylor y hace la jugada Ray tirándolo al tercero y es ponchado, lo ponchó Tocó la pelota, entró el intermedista y funciona el sacrificio Se fue para tercera, va al disparo al corredor y es out en tercera Y lea Willy Castro Por la vía 63 Línea fuerte de hit para el right field Ya notó una, allá va Charly, rumba tercera con el corte de Bonifacio Viene para la goma Valerio, viene el disparo, se cayó Charly Valerio Y tiene que regresar Viene para la goma Valerio, viene el disparo, se cayó Charly Valerio Viene para la goma Valerio